Acá de lo que se trata fundamentalmente es que la Ciudad de Buenos Aires asuma el rol que le compete como fiscalizador del servicio, como regulador del servicio y como contralor del servicio. O sea, que entre inversiones y subsidios hemos hecho un aporte a la jurisdicción de 23.716 millones de pesos en el curso de los últimos 8 años. En el orden nacional, la participación de la Ciudad de Buenos Aires en los subsidios está en el orden del 21.7%, mientras que Santa Fe, por ejemplo, tiene el 10.9% y Córdoba el 12.3%, contando con poblaciones de similar escala. Y justamente estos reacomodamientos van a hacer que se puedan reacomodar el monto de estos subsidios al resto de las jurisdicciones. Y no se puede ocultar bajo un esquema de ineficiencia o de falta de inversión una concepción política concreta. El jefe de gobierno, a los 5 días que le entregamos a los subterráneos o la fiscalización, para ser más preciso, en el mes de enero, a los 5 días aumentó la tarifa el 127%. Esa es la política, teniendo, tal cual lo va a explicar el ministro Lorenzino, teniendo los recursos necesarios para hacerlo. Les doy un solo dato, el alumbrado barrio de limpieza en esta ciudad aumentó el 267% en los últimos 5 años, teniendo subsidiado a los vecinos el servicio de energía eléctrica en un monto de 228 millones de pesos que están dentro de los números que yo les hablé al principio. Y también teniendo subsidiado, todavía, aún después de haber transferido el subterráneo en 32 millones de pesos por año, la energía que consume el subterráneo exclusivamente en el ejido urbano de la ciudad. Lo que se transfiere son las potestades de regulación y control de la actividad. Es decir, las licencias de las concesiones. No se transfieren activos o bienes físicos que demanden a la ciudad autónoma alguna erogación, solamente el subsidio del que deberá hacerse cargo como jurisdicción responsable, única beneficiaria del servicio y con recursos fiscales necesarios. La transferencia de las potestades de regulación y control de los servicios que vimos y ya se han perfeccionado y que el proyecto de ley viene a ratificar en un todo, no deberían en ningún caso generar una mayor elevación. Todos esos indicadores que ya son motivo de orgullo de lo hecho y no, insisto, es merced a gestión, administración, a mucho trabajo. Es orgullo cuando uno los mira en el contexto de la nación, que es la forma de abordarlo. Cuando los observa en la ciudad de Buenos Aires, queda más palmariamente demostrado las ventajas que este modelo de crecimiento con inclusión social han tenido para todas las jurisdicciones, pero en especial para las jurisdicciones más dinámicas, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires. Lo más relevante es un aspecto que el jefe de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no resalta o ni siquiera menciona. Y es el total del gasto que el gobierno nacional ejecuta en la ciudad de Buenos Aires y no, porque la administración pública nacional en gran medida está en la ciudad de Buenos Aires y no ejecuta en otras jurisdicciones. Quiero decirles que el gobierno nacional le transfiere indirectamente a la ciudad de Buenos Aires por estos conceptos más de 75 mil millones de pesos anuales a través de distintos gastos que el gobierno nacional produce en la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires claramente entendió al menos una cláusula del convenio, la que le transfería la potestad tarifaria y entonces produjo lo que efectivamente y evidentemente sabe hacer que es un tremendo tarifazo. Esta ley es clara. Primero reafirma la autonomía local de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, no es que le está dando una carga, le está reafirmando lo que tiene, señor. A cualquier, quien sea el jefe de gobierno y cualquier intendente o jefe de gobierno que no pueda resignar. Es la defensa de los intereses de su territorio. Por segundo es, ratifica la potestad de regulación, administración y control de la ciudad de Buenos Aires en materia de transporte público y pasajero. Herramienta fundamental, acá lo hablábamos hoy. Sin esto, sin el tránsito, ¿qué se lo vamos a regular? Nosotros, una persona que viene del interior, a Macri le voy a decir lo que necesita su gente. Me parece que no hay mucho margen de dudas.